Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños de nivel inicial continúen aprendiendo desde casa continuamos en nuestra experiencia de aprendizaje nos comunicamos mejor para sentirnos bien en la cual aprenderemos a reconocer y expresar nuestras emociones e ideas así como generar acuerdos con los demás Así que familias, acompañen a sus hijos e hijas escúchenlos, respondan sus preguntas canten y jueguen con ellos ¿Ya estamos listos? ¡Bien! Muy bien, vamos a empezar ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Ay, Denise! ¡Estoy muy cansado! ¿Qué pasa, Camote? ¿Por qué? Es que vine corriendo con mi bozal y me cansa mucho correr con la boca y la nariz todas tapadas ¿Con tu bozal? Sí, con mi tapabocas Mira, Juanita me dice que todos tenemos que salir así ahora Con la mascarilla No es un bozal, Camote Es una mascarilla ¡Ay, yo pensaba que todos estaban usando bozal, Denise! No, Camote No, Camote ¿Y por qué tenemos que usar todos mascarillas? Porque tenemos que protegernos del COVID hasta que estemos todos vacunados El virus pasa de persona a persona por las gotitas de saliva que botamos cuando hablamos y cuando respiramos por la nariz y la boca Ah, entonces con la mascarilla esas gotitas no salen Así es, Camote Y así todos nos protegemos del COVID y nos mantenemos sanos ¡Guau! ¡Qué importante usar mascarilla, Denise! Pero es muy incómoda Yo me canso mucho, mucho, mucho Es incómodo, Camote Pero es lo que tenemos que hacer para cuidarnos y cuidar a los demás Es verdad, y Denise ¿Qué otras cosas tienen que hacer las niñas y niños para cuidarse y cuidar a los demás? Oh, bueno, justo Sammy está con su mamá conversando sobre eso Escuchemos con atención Llegó el momento de imaginar y disfrutar Mami, ¿ya puedo visitar a mi amiga Anita? Todavía no, Sammy Tenemos que seguir guardando distancia Ay, pero ¿por qué? Yo he visto en las noticias que los niños ya pueden salir Escuchen la radio Es verdad que los niños ya pueden salir Pero solo por poco tiempo y sin estar más lejos que 500 metros de la casa Sin juguetes No se pueden tocar los juegos de los parques Tampoco se... Pero yo quiero jugar, mamá Si no es aburrido Lo sé, Sammy Yo también quisiera que fuera diferente Pero tenemos que cuidarnos Y si encontramos una forma diferente de hacer las cosas que queremos hacer ¿Cómo qué? Si no se puede hacer nada Hay muchas cosas que podemos hacer, Sammy Por ejemplo Podemos salir a dar paseos y podemos caminar de formas diferentes Cocó, cocó ¿Caminar como la cocó? Claro A ver ¿Cómo camina cocó? Así, mamá Pongo mis brazos como alitas y camino así Cocó, cocó, cocó Y también podemos caminar dando saltitos Como el cone que salta todo el día Claro, Sammy Como el conejo ¿Ves? No es tan terrible Podemos encontrar nuevas formas y reglas de comunicarnos, de jugar, de pasear ¿Qué dice mi niña? Ya Está bien, mamá Pero yo quiero aprender bien todo lo que tenemos que hacer Sí, Sammy El otro día hablé con tu profesora Rosita y me dijo que es importante practicar las nuevas reglas para jugar antes de salir a pasear Voy a pedirle a Wilder que juegue conmigo a practicar eso como si fuera una obra de teatro Sammy ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Wilder Es que quiero jugar contigo ¿A qué quieres jugar? Al ensayo ¿Al ensayo de qué? ¿Y por qué tienes esa regla en la mano? Es que mamá me ha dicho que para salir a la calle a pasear tenemos que aprender las nuevas reglas Claro, hermanita pero no se refería a esta regla que se usa para medir sino a las nuevas reglas que debemos cumplir para salir a pasear a la calle protegiéndonos del COVID Ay, tienes razón ¿Y qué reglas son esas? Bueno, te daré una pista Sí, escucha, escucha con atención ¿Qué regla es? Yo sé Lavarse las manos contando hasta 20 con mucha agua y jabón Muy bien ¿Y para salir? Salimos con mascarilla Así es Pero antes de ponernos la mascarilla siempre nos lavamos las manos Sí, Wilder Ya nos lavamos las manos y ahora me pongo la mascarilla A ver yo también me la voy a poner y estamos listos Ahora vamos a hacer como si fuéramos de paseo y nos encontramos con alguien Ah, ya sé Con la Coco Mira, Sammy Ahí está Coco ¿Cómo la vamos a saludar? Con súper distancia Pero como quiero mucho a Coco la voy a saludar moviendo los pies haciendo un zapateo especial ¡Coco! 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 Mira te está contestando Sí ¡Hola Coco! Wilder creo que ya ensayamos mucho Ajá Entonces es hora de regresar ¿Qué tenemos que hacer antes de entrar a la casa? Cuando volvemos de pasear Cambiamos de zapatos como mamá y papá cuando vuelven del trabajo Muy bien ¿Y qué más? Irnos a bañar rapidito y cambiarnos de ropa entregar a mamá o algún adulto la ropa con la que llegamos de la calle para que la pueda lavar ¿Y la mascarilla? No sé ¿Se puede volver a usar? Depende Sammy Hay mascarillas que son descartables es decir que se botan y hay otras que son de tela y las puedes lavar ¿De qué está hecha tu mascarilla? Es de tela Entonces la podemos lavar ¿Qué te pareció el ensayo Sammy? Me gustó Aprendí todito hermanito Ya estoy preparada para salir a pasear ¿Cuándo salimos? ¿Le preguntamos a mamá? Sí Vamos corriendo Llegó el momento Aprendemos cada día Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial Denisse Extraño jugar con los amigos de Juanita Antes íbamos al parque y jugábamos a las chapadas y yo corría y corría y corría y ahora ya no podemos Sí Camote yo también extraño muchas cosas pero esto es solo por un tiempo no será para siempre y con nuestra imaginación podemos crear nuevas formas de comunicarnos como Zapateo que hizo Sammy para saludar con distancia Bueno yo siempre muevo mi colita cuando quiero saludar a alguien y eso siempre es con distancia Claro Camote yo me he inventado un saludo hago sonidos con las manos como en un baile pero sin tocar a los demás así Toca en la puerta debe ser Juanita porque me dijo que iba a venir un ratito a saludar Buenos días Juanita qué linda sorpresa Hola Denisse hola Camote Justo estábamos conversando sobre las nuevas formas de comunicarnos de saludarnos y de jugar Ay como yo extraño mucho a mis amigos del colegio estoy dibujando en un cuaderno las cosas que me pasan y que quisiera recordar y compartir con ellos más adelante Ruff Ruff qué buena idea Juanita Sí y después y después me gusta revisar los dibujos en mi cuaderno y recordar todo lo que pasó es como un álbum de recuerdos oigan y si hacemos una cajita de los recuerdos puede ser una cajita o una botella donde ponemos diferentes recuerdos de este tiempo tan diferente que vivimos en casa qué buena idea ahí puedo poner mis dibujos los poemas que escribo o los objetos que me recuerden este tiempo puedo guardar una mascarilla también podemos pintar piedritas con diferentes colores y guardarlas y podría pedirle a mi mamá que escriba mensajes para mi cajita de recuerdo Claro Juanita así cuando pase todo esto recordaremos los diferentes saludos que aprendimos guardando en la distancia y los juegos con las nuevas reglas Sí Denise yo también estoy inventando juegos nuevos para jugar con distancia como las estatuas pero sin tocarse Juanita Juanita ahora que regresamos a la casa ¿podemos caminar de diferentes maneras? Claro que sí Camote podemos jugar dando pasos cortos pasos largos saltando en un pie o intentar no pisar ninguna raya se pueden inventar juegos muy divertidos Así es Juanita y ustedes niños y niñas ya saben pueden usar su imaginación para crear nuevos juegos con nuevas reglas y divertirnos al salir a pasear manteniendo la distancia y cuidándonos del coronavirus ¿se animan a hacerlo? ¡Sí! a mover el cuerpo hoy me toca salir salir por fin salir me voy a preparar para poder disfrutar me lavo las manos dedo por dedo cuento hasta veinte lento muy lento y con mi mascarilla me protejo listo estoy ¡y con distancia! salta conmigo alto muy alto corre conmigo siente el viento en tu pelo grita feliz hoy nos toca salir y si me ves de lejos y mirar el bello cielo y mirar el bello cielo azul saltemos todos juntos alto muy alto mi corazón nunca para de saltar 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 salta conmigo alto muy alto corre conmigo siente el viento en tu pelo grita feliz hoy nos toca salir y si me ves de lejos salúdame así ¡hola! hoy me toca salir salir por fin salir me voy a preparar para poder disfrutar me lavo las manos dedo por dedo cuento hasta veinte lento muy lento y con mi mascarilla me protejo listo estoy y con distancia salta conmigo alto muy alto corre conmigo siente el viento en tu pelo grita feliz hoy nos toca salir y mirar el bello cielo azul saltemos todos juntos alto muy alto mi corazón nunca para de saltar 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 salta conmigo alto muy alto corre conmigo siente el viento en tu pelo grita feliz hoy nos toca salir y si me ves de lejos salúdame así ¡hola! en el programa de hoy hemos conversado sobre las nuevas reglas que existen para salir a la calle con cuidado y con distancia papá mamá adulto que acompañas a la niña o al niño es importante seguir las indicaciones para mantenernos con salud lavarse las manos usar mascarilla para salir de la casa mantener la distancia también es importante que los niños puedan seguir jugando y siendo niños por eso te invitamos a que encuentres con ellos nuevas formas de jugar caminar de saludar de expresar sus emociones a lo largo de estas dos semanas te invitamos a que prepares una cajita del recuerdo donde vayan poniendo diferentes objetos mensajes dibujos que iremos haciendo día a día escribe mensajes especiales para los niños que ellos puedan leer al final del año junto contigo y recordar toda la fortaleza que tuvieron para adaptarse a los cambios cuidarse y cuidar a los demás nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos hasta pronto nacional y el ministerio de educación presentaron aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero y el ministerio de educación y el ministerio de educación